¡Qué tranza banda! ¿Cómo están? Antes que nada quiero desearles un feliz día, feliz noche, feliz tarde. Cualquier momento en el que estés viendo este video es un buen momento para desearte que estés muy, muy, muy feliz. Hoy vamos a empezar un video muy interesante porque nos vamos a ir a la ciudad de Cancún. Hoy es el clásico en Quintana Roo, Inter de playa contra los pioneros de Cancún, así es que vamos a ver cómo se pone este partido de fútbol. Déjenme decirles que yo no sé mucho respecto a estos dos equipos, pero hoy vamos a aprender bastante y espero que les guste todo lo que vamos a descubrir. Vamos a ver qué tal, cómo se pone el ambiente y dicen que está muy bueno por allá, así es que vamos a ver qué rollo. Nos vemos allá. Estamos en el estadio Andrés Quintana Roo, en el clásico de pioneros contra Inter de playa, el clásico de Quintana Roo. Y ahorita estamos yendo hacia donde está la porra, donde está la porra de la marea azul. Y bueno, vean qué padre está el ambiente allá, o sea, desde que llegan se ponen en ambiente. Por cierto, traigo una casaca de prensa, lo cual está muy chido. Y vean, vean cómo se empiezan a organizar ya para poder hacer la porra y todo para el partido. La división lo van a transmitir en televisión porque, como les dije, es un partido de la segunda división. Clásico de Quintana Roo, Liga Premier. Ahí están saliendo los árbitros y los jugadores. Esa es la experiencia que se vive cuando vienes a un partido de fútbol de la Liga Premier. Así que no se desconecten que en un momento más les van a celebrar ustedes todas las regiones del juego. Usted está a punto de arrancar ya entre Luz de Playa y los pioneros de Calcún. En el clásico Quintana Roo, este es un partido que no es de tres puntos precisamente. No hay estadísticas, no hay antecedentes. Un clásico que juega y se gana. Debo decirles que eso está muy chido estar a nivel de calça. Pero quiero que vean algo que está muy interesante. Y que es las porras. La verdad es que la pasión por los equipos está muy, muy desbordada. Está muy buena. Y quiero que vean cómo están apoyando a... Bueno, cada quien a su equipo, ¿no? Pero la verdad es que debo decir que la Marea Azul, bien, buena porra. Muy buena porra, apoyando con todo al Inter. Que vayan conmigo y vean cómo es estar dentro de la porra. Escuchen. Esa es la Marea Azul. Lo que escuchan es la Marea Azul. Vamos a verlo. Esto sí es ambiente. Aquí estamos con la Marea Azul. Pareciese que no somos visitantes. Pareciese que somos locales. Están dándole con todo. ¡Gracias! ¡Gracias! Todos gritan porque el que está allá trae la bandera del contrario. Quiero preguntarte, Uriel, ¿qué sientes? Porque te veo muy apasionadamente gritando y apoyándola. Pues simplemente es un sentimiento que se lleva dentro. Hace unos años yo estuve dentro, entonces ahora que estoy afuera entiendo lo que es estar por fuera. Entonces, pues es un sentimiento muy especial. Yo le debo mucho a este club. Me dio la oportunidad de jugar con ellos en segunda hace algunos años, aproximadamente 5 o 6 años. Entonces, ahorita que estoy arriba en la tribuna, pues le quiero entregar lo más que pueda. Así como lo hice jugando, lo estoy haciendo en la tribuna. Estamos en el medio tiempo. Sigue el marcador 0-0. Sigue sin anotar nadie. Ya estuvimos con la Marea Azul. Muy buenos. Es que en frente de mí tengo la porra de pioneros. Y no son tan escandalosos, ni traen tan buen ambiente. Los de playa traen muy buen ambiente. Así es que... Saludos. Bueno, si tú estás viendo este video por lo que grabamos ahí con la Marea Azul, te mando saludos. Esperemos que caiga el gol. Y obviamente esperamos que caiga el gol por parte del Inter de playa. Allá están ahorita calentando los jugadores de la banca. A ver qué más sale. Ojalá y de verdad gane Inter. Me gustaría mucho que ganara el Inter. Y ha sido una experiencia muy chida estar aquí. Te inyectan la energía que traen. Muy chido. Lamentablemente acaban de anotar gol los pioneros. Bueno. Y no son tan escandalosos. Y la señora sobre luta. Que se siente serbicida. En cuanto a prensa de la paz. No olvidar con los jugadores. Que no lo que duermen. Y le sentiste serbicida. Y con cuanto a prensa de la paz. Música Terminó el partido y se armó el relajo con las borras porque los pidieron del otro lado y ahora ya llegó la policía ya tarde obviamente como siempre pero llegó la policía a querer ya calmar las cosas que estén todo tranquilo pero pues no, se van a tener que esperar ya son como 6, 7 patrullas están ahí, no sé si alcanzan a ver pero hay como 7 patrullas se descontroló pero bueno, las pasiones del fútbol estamos aquí con Vero la esposa del portero del Inter yo quiero preguntarte Vero ¿cómo vives tú la pasión del fútbol? porque en realidad veo que aquí siempre hay este tipo de cosas ¿no? ¿cómo lo vives? es estresante igual siempre es estresante saber que no puedes hacer nada y que estás ahí apoyando pero que quisieras meterte a la cancha y no o sea no, es muy difícil también para nosotros que estamos ahí apoyando muy bien y ya traes el mate veo que ahí ya traes el mate listo y todo como buen uruguayo no, yo soy mexicana pero también tomas mate pero tomo mate porque pues mi marido es uruguayo uruguayo ok, muy bien pues muchas gracias Vero y espero que podamos seguirte viendo por acá aquí voy a estar les platico que fue lo que pasó lo que pasó fue que la marea azul es decir la porra del Inter y estaba saliendo rodeando el estadio porque sus camiones estaban del otro lado del estadio y cuando estaban caminando se encontraron prácticamente de frente con la porra de pioneros y bueno los de pioneros empezaron a decirles cosas los de la marea azul empezaron a contestar y se armó bueno lo que ustedes vieron que pasó que se hizo un problema lo único que yo pienso es que está bien que tengas pasión por el fútbol que tengas pasión por tu equipo que te guste que lo animes que lo apoyes pero creo que ninguna cosa justifica que después seas violento con alguien más y si esa persona es violenta porque ha excedido el alcohol pues mejor apartarte mejor hacerte un lado y mejor simplemente ignorarlo porque sabes que no vas a poder razonar con esas personas eso es por una parte también por otra parte pues si el estadio tuvo que haber pensado que debían de poner a la porra en un lugar cerca de su transportación o mínimamente escoltarlos para cuando terminar el partido se pudieran ir sin ningún problema también eso faltó hay que mencionarlo de allá en fuera todo estuvo bien les puedo decir que es muy padre la pasión que se vive por el fútbol aquí en Quintana Roo yo no lo conocía tanto no sabía tanto respecto a esta pasión futbolera pero si existe si hay y bueno espero que les haya gustado el video espero que esta experiencia también haya sido chida para ustedes ya recuerden suscríbanse al canal dejen sus comentarios que les pareció a lo mejor eres una persona que estaba ahí y me quieres comentar algo pues ahí coméntalo ponle Maja no es cierto yo estaba ahí la verdad es que te equivocas en todo lo que dices no sé lo que sea pero bueno nos vemos en el próximo video chao